Ok, vamos a verificar la cuenta en dos pasos para evitar hackeos. Damos clic ahí en el botoncito donde sale la típica foto del canal. Damos clic en gestionar tu cuenta Google y del lado izquierdo nos va a salir un menú en el que hay un icono que dice seguridad. Ahí está, le damos clic a seguridad. Bajamos la pantalla para llegar a donde dice verificación en dos pasos. ¿Ven que ahí está desactivada? Bueno, vamos a activarla, damos clic en la flechita que nos lleva a ese punto y ahora vamos a darle clic en empezar. Ahora lo que vamos a hacer es poner la contraseña del canal, la contraseña de siempre, con la que lo abres siempre. Así que escríbela. Si de pronto no estás muy seguro o segura de lo que digitaste, abajo hay un botón que te muestra exactamente las letras, lo puedes usar y si no, entonces dale clic a siguiente. Ahora toma el teléfono celular en la mano porque te va a pedir el número, aquí lo debes poner, con el indicativo primero del país, si estás en Colombia es 57 y tu número de celular. Aquí te está preguntando cómo quieres que te manden el código para verificarlo, si por mensaje de texto o por llamada. Te aconsejo que sea por llamada. Yo he intentado varias veces el mensaje de texto y a mí no me funciona. Ahora les voy a dejar escuchar cómo es la llamada que te hacen. ¿Listo? Entonces, bueno, démosle clic a siguiente y con el celular en la mano. Voy a poner altavoz para que tú lo puedas escuchar. Una vez que has puesto el código le vamos a dar clic en siguiente y aquí te dice que ha funcionado. Entonces, vamos a darle activar y te lleva a donde dice que está activada efectivamente desde el 16 de abril del 2021. Y aquí en pantalla, pues te estoy mostrando que en mi calendario, pues sí, es exactamente ese día. Y ahora lo que hacemos es entrar a YouTube de nuevo para volver al mismo sitio, como si volviéramos a empezar. Ahora, gestiona tu cuenta de Google, seguridad de nuevo, dale clic. Y ahora bajamos y ahí te vas a dar cuenta que te aparece activo el tema de verificación en dos pasos. Míralo, ya aparece activado. Y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer con tu canal. Espero que te haya servido. Espero que lo hagas. Por favor, hazlo. Nada, te sugiero que lo hagas. Es la única forma de asegurarse. La próxima vez que alguien quiera entrar a tu canal, te va a llegar un correo electrónico o un mensaje al celular que pusiste en pantalla, donde tú mismo o tú misma vas a decir si soy yo o no soy yo. Y Google va a tomar acciones en eso. ¿Listo? Ok, nada. Eso es todo. Cuídense mucho. Espero que les haya servido. Y por favor, regálenme un like. Bye. 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 Bye.